Para usos industriales se ha usado hace muchos años, pero los chinos lo conocen esto hace más de mil años, los indios también, y en Rusia también, en la Unión Soviética Antigua también. Hay un lugar en Chile y hay un reportaje que les vamos a mostrar, una nota acerca de esta persona, un científico que ocupó la celulita para traerse el cáncer, ¿dónde la sacó? ¿Cómo la ocupó? Y luego el doctor Ricardo Soto contesta todas sus preguntas y el cáncer, ahí está. Doctor Soto en BB13. Vamos con la nota. Vamos a ver. Y todo eso se me ha pasado con la celulita, pues ya empecé con el hábito de tomar dos veces al día, y el doctor me palpa, se sorprendió, porque dijo, no palpo nada. Fue fuerte cuando a ti te dicen que tuvieran dos veces al día, y ahí llegué a la celulita, y a los seis meses me volví a hacer otro escáner, y ya no había nada. Todos me dijeron que era un milagro. Todos me dijeron que era un milagro. Marcelo, Eliana y la señora María Inés tienen algo en común. Los tres se curaron de enfermedades tan complejas como el cáncer, la osteoporosis y la gastritis, males que los tuvieron incluso desahuciados al borde de la muerte. Y todo gracias a este polvito de color claro, la celulita. Usted se preguntará, ¿qué es esta maravilla? Si quiere saber sus múltiples beneficios y cómo podría cambiarle la vida, no se despegue del siguiente reportaje. Ceolita, el mineral que cura. La ceolita es un mineral que se encuentra de forma natural inserto en las cavidades de las rocas volcánicas. Si bien los yacimientos a nivel mundial donde se pueden extraer no son muchos, en nuestro país tenemos el privilegio de contar con algunos, principalmente en la región del Maule y la del Bío Bío. Es por eso que nos trasladamos hasta la octava región para conocer las bondades de este. Lo cierto es que los estudiosos de la ceolita dicen que hay más de 80 tipos, pero solo una es la que hace bien para nuestro organismo. Este mineral, dicen, es la nueva apuesta de la naturaleza para combatir la principal enfermedad de nuestros tiempos, el cáncer y además la contaminación. Estos son trozos pequeños, pero generalmente uno trae trozos grandes. Es el cebolita. Estos son ceolitas. Generalmente las ceolitas que tú extraes del yacimiento con el tal mineral, son ceolitas que vienen mezclas de ceolitas. ¿Y cuáles son esas mezclas? Generalmente tú tienes glicoptimalita, ebolaglita y mordeglita. La ceolita tiene una estructura que tiene una forma de caja con aberturas que se conocen como poros. Se conoce como un desintoxicador natural, porque atrapa metales pesados de la misma forma, incorporándolo en el interior de la estructura y luego que la persona ya la ingirió, la ceolita hace su trabajo, capturó todos estos metales pesados que encontró, el organismo la elimina. Marcelo Bustamante es profesor de bioquímica en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, doctorado en biología humana y postdoctorado en genética molecular. En el año 2011, el Centro Biográfico de Cambridge de Inglaterra lo incluyó entre los 100 científicos más importantes del mundo y en el año 2016 recibió el Premio Municipal de Talcahuano de Ciencias. Sin embargo, meses antes de este último galardón, en el año 2015, la salud de Marcelo le juzgó una mala pasada. Contra todo pronóstico y habiendo estudiado durante años las células cancerígenas, fue drásticamente desahuciado por los médicos, le dijeron que le quedaban solo dos meses de vida, todo a raíz de un agresivo cáncer hepático nivel 4, un verdadero torbellino que vino a revolucionar su vida. Un día me empecé a sentir mal, me fui a la clínica, me dijeron qué podía hacer, problema gástrico, qué sé yo. Bueno, llamó a otros dos colegas que eran músculos, me revisaron las imágenes, me hicieron la magia de la mamá, qué sé yo. Cuando llegaron a la pieza, que son más o menos amigos y conocidos, me dijeron, no hay que hacer qué hacer. O sea, que no tienen ni operación, ni quimio, ni radio, ni nada que se parezca, lo que sí. ¿Qué? ¿Era un cáncer avanzado? Era un cáncer en tapa 4, de 12 centímetros de diámetro y que ocupaba una buena parte de vida, la perrocteaba. Es fuerte cuando a ti te dicen que te quedan donde hacen de vida. Pero el efecto fue contrario. Me hizo tener ganas de luchar contra la cosa y pelear y no dejarme caer. Lejos de bajar los brazos, este destacado académico de la octava región implementó los conocimientos aprendidos durante años y vio con un tratamiento a su medida que incluía cebolita, veneno de escorpión y jugo de amalaqui. El veneno polio azul es un veneno de un alacrana, efectivamente, que es endémico de Cuba. Lo que hacen es abrir los canales, el calcio se mueve a través de canales dentro de la cera. Y lo que hace es abrir estos canales y hace que se encuentre masivamente calcio dentro de la cera. Cuando eso ocurre, la célula se mueve. El fruto de amalaqui es un fruto que sale solamente en la India. Ese fruto tiene propiedades antiinflamatorias. La verdad es que mi cáncer, a los tres meses, cuando me hice el escáner de control, mi tumor había bajado de 12 centímetros a 7. No me dijeron que era un milagro, no tiene explicación. Seguí tomando el tratamiento y a los seis meses me volví a hacer otro escáner y ya el tumor ya no estaba. Para sorpresa de sus médicos tratantes, tanto en Chile como en Alemania, el agresivo cáncer que lo tenía un par de meses antes, al borde de la muerte, había desaparecido por completo. ¿Un milagro? ¿Qué importancia tuvo la teorita en esta recuperación? Actualmente Marcelo está todo el día en la universidad dictando clases y es una vida completamente normal. Sin embargo, no deja de lado la investigación. Para él, la teorita y los demás elementos que conforman el tratamiento que él ideó son sus copilotos. Yo pienso que Dios me dio una nueva oportunidad y estoy devolviendo esa nueva oportunidad a través de poder ayudar a otras personas. ¿Ese tratamiento se lo ha implementado a otras personas? ¿Le ha funcionado a otras personas? Algunos han ido disminuyendo el tumor, otros han ido disminuyendo los marcadores tumorales. Algunos se sienten mejor, tienen más energía, tienen más ganas de hacer cosas y algunos ya han vuelto incluso a su rutina normal. La vida en Carapalle, a unos kilómetros de Arauco, en la región del Bío Bío, es tranquila y la señora Liliana bien lo sabe. Pero la armonía de esta mujer y su familia se rompió en el año 2015 cuando le diagnosticaron cáncer de mama. El más agresivo de este tipo de mujeres, solo en nuestro país, 4200 mujeres por año padecen. Información que por supuesto la derrumbó. Eliana, al igual que en muchas personas, lo primero que hizo fue asociar esta enfermedad con la muerte. Mire, a mí yo me descubrí esa rebatita, era así como el dedo, aquí en la mama izquierda, cerca de la axila. Y entonces cuando me descubrí eso, yo le corté a mi hijo acá y así que ya yo inmediatamente fui a la costa de Carapalle. Después de tantos exámenes, me dice, usted tiene cáncer y es maligno. ¡Oh, Dios mío! Pero, ¿sabe que era como unos martillazos que me daban en la cabeza? Porque yo pensaba, ¡Dios mío! Cáncer, muerte, cáncer, muerte. Y después llega mi hijo acá y le muestra la cebolita. Yo de primera, ¡ah, Dios mío! Le tomaba una picharadita a los dos o tres días. ¡Mamá, ¿te tomaste la cebolita? ¡Ay, me olvidé! Voy a ir a tomar la tía. Y ya empecé con el hábito de tomar dos veces al día. Después me llamaron nuevamente al regional y el doctor me palpa. Y se sorprendió el doctor, se sorprendió porque dijo, no palpo nada. Mamá me dice, mi hijo, el mal, es la cebolita. Puede ser. Desde ese día que como una verdadera manda, Eliana consume cebolita. Si bien su cáncer no se ha erradicado por completo, el tumor ha disminuido considerablemente, lo que tiene impresionada a su familia y a sus médicos tratantes. La energía y la vitalidad con la que vive Eliana la hacen estar casi completamente segura. Que junto a este mineral, le ganará la batalla a esta enfermedad. Lucha que más de 1.400 mujeres pierden anualmente en nuestro país. Yo tenía una bronquita terrible. Sabes que yo no me podía reír, yo no podía gritar. Y esa cosa que me daban era que no me dejaba tomar aire de nuevo. Y todo eso se me ha pasado por la cebolita. Ahora puedo reírme a carcajadas, puedo gritar, lo que antes no. Yo de primera, como le estaba diciéndole, 2 veces al día. Tomando cebolita. Si, 2 veces al día. Y ahora he estado tomando 3 veces al día. Esta misma, si. Esta es así la cosita, por si acaso, esta cucharadita raza. Y... Es agua que viene y compramos por el envase grande. Esta se revuelve así. ¿Y justo estoy a la hora? No tiene mal sabor. Nada, ningún mal sabor. Tiene que ser revolverla con una cucharadita plástica. Porque de metal no. Sin embargo, los beneficios de la cebolita no solo estarían ligados a reducir el riesgo de padecer algún tipo de cáncer. Sus bondades parecieran no tener fronteras. Se han estado probando muchas enfermedades de Parkinson, Alzheimer, enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, digamos. Y los resultados, como digo, son... Yo diría que en algunos casos prometedores, en otros casos no está. Yo, específicamente, estoy tratando pacientes con cáncer y además pacientes con enfermedades autonómicas. Así, llámese de psoriasis, psoriasis y psoriasis. Y... María Inés Mora no solo dice haber sufrido de una osteoprosis y una artrosis que le impedía mover sus articulaciones de forma normal, sino que la gastritis y el reflujo no le estaban permitiendo llevar un buen nivel de vida. Fue su hijo, seguido por recomendaciones de cercanos, quien le dijo que probara la cebolita. Desde aquel día, dice, se habían terminado todos sus achates. No podía hacer nada porque yo estaba con problemas a la cadera, no podía caminar. El talón de Aquiles eran las dos piernas, una por el talón de Aquiles y la otra por mi cadera. Empecé a tomar una mañana temprano. Me quedé en mi camina. Me puse así como con ganas de levantarme, hacer cosas y lo hice. Eso fue el año pasado, en agosto. En agosto, hasta la fecha yo la estoy tomando. Pero yo me siento súper bien. Yo antes no podía ni siquiera la charme, incumplía, nada. Eso no lo podía hacer. Ahora me puede mandar a hacer bastante sencillo. Mire, tenía este dedito, por ejemplo, ya se me estaba dorciendo. Y ahora nada, no me duele nada, nada, nada. Y no tengo ningún dedito más. Quedó ese, quedó así como tal como quedó. Pero la cebolita no solo estaría brindando avances a nivel medicinal. Hace 20 años, el Instituto Gea de la Universidad de Concepción vienen investigando este mineral. El proyecto, encabezado por la doctora en ciencias químicas, Firmas Agüesa, permite en su laboratorio crear material ceolítico, el que tiene una estructura y composición química muy parecido a la cebolita natural, el cual es principalmente utilizado en la manufactura de detergentes y en el tratamiento de aguas residuales e industriales. Nosotros generamos estas mismas ceolitas, pero nos demoramos entre 3, entre, no, perdón, entre 6 horas y 3 días y generamos una ceolita, una ceolita, que esta en relación a la que está el yacimiento, esta es pura, la hacemos nosotros acá. Trabajamos con unos rectores. Este es un rector. Se pone acá una materia prima. ¿Qué es lo que es una materia prima? Lo que yo pretendo convertirlo en ceolita. Generalmente lo que utilizo es un alga, un alga unicelular, que se llama diatomita y que es abundante acá en Chile. Esa materia prima se coloca dentro del rector y se le agrega un agente activante. Se cierra, muy bien acá, se coloca en la estufa y se pone acá la temperatura a la cual yo voy a trabajar. ¿Qué temperatura voy a poner? De acuerdo a la ceolita yo voy a formar. Se vacía el contenido del rector acá. Aquí se produce un proceso de lavado y filtrado. Ese producto se pone en la estufa y se seca. Y llevo a esto. En la propia Vilma Sanhuesa, que nos advierte que no toda la ceolita es beneficiosa para el uso humano, ponga atención con lo que esta profesional en la investigación del mineral nos recomienda. Es imposible que nosotros a simple vista podamos diferenciar una ceolita por otra. Al momento de comprar, ¿cuál es mi recomendación? Que compre en lugares establecidos, ya no mercado informal. Tampoco quiero decir que el mercado informal sea toda la gente que esté vendiendo un producto que no es ceolita. Pero sí, tengo varios casos, de muchos casos, de personas que habiendo comprado en este mercado, ya le han vendido cualquier cosa menos ceolita, por un lado. Y en otros casos, hay también que le han vendido este tipo de ceolita, la mordelita. Y esta ceolita, repito, no se aconseja la ingesta. Porque podrían estos cristales de agujas quedar insertos en algún tejido ya del organismo y a la larga ser un equivalente al asbestos. El asbestos ya se sabe que estos cristales de agujas de agujas producen cáncer. Entonces podría ser peor el tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo todas las ceolitas son buenas para ingesta? No todas. Se recomienda, repito, la clina de ceolita. Si bien los proatas llevan la delantera de la investigación de la ceolita a nivel medicinal, los chinos la utilizarían hace más de ocho siglos. En Chile, por tanto, recién se estaría abriendo una luz de esperanza. La misma que en un minuto vio Marcelo, Eliana y la señora María Inés, quienes confiaron a ciegas en la ceolita, el mineral que dicen, cura. Ceolita, el mineral que cura, tremendo nombre, tremendo título. Revolucionario absolutamente, pero muchas personas en la casa se preguntan, para lo que yo tengo, mi enfermedad, funciona la ceolita, sí o no, doctor. Estamos hablando de qué enfermedad y cómo la ceolita podría curar. La ceolita es espectacular, la verdad que nos viene a salvar, para sacar metales pesados de la vida, para psoriasis, como decía el doctor, para gastritis, para el cáncer, para artritis, para enfermedades autoinmunes, para sacar adicciones, como la nicotina, como el alcohol. ¿También? Sí, claro. Para una persona con obesidad importante también, que no puede controlar la alimentación. Un estado inflamatorio crónico, como es la obesidad, por cierto. Y voluntad también se sirve para prevenir. Va a ayudar a prevenir. Esto no es la panacea, así como era el cloruro de magnesio, tampoco lo es. Esto es un gran factor que nos va a ayudar, pero para prevenir y para tratar enfermedades muy, muy complejas como la del doctor. Ay, que lo habían desahuciado. Uno se pregunta, ¿y dónde encuentro la ceolita? ¿Cómo podría llegar a mis manos? El doctor tiene todos los datos. ¿Dónde se encuentra? Polvo y tableta. En formato, polvo, tableta, ¿cómo conseguirla? ¿Será cara? Todas esas preguntas tienen respuesta de la mano al doctor Soto, a la vuelta a la pausa comercial. Nos vamos a la pausa, seguimos hablando de los poderes curativos de la ceolita, esta ceniza volcánica que ayuda contra varias enfermedades como el cáncer, entre muchas otras, seguimos junto al doctor Ricardo Soto, luego de la pausa, aquí en Bienvenidos. Buenas, ¿qué pasa? Hay cuatro excelentes como ser del club, la Orminar, que podrán empezar ahorrando con increíbles ofertas. Al instante, hablamos de la ceolita. Y todas las preguntas, ¿ustedes las saben dónde? Doctor Soto en BB13. Doctor, ya, ceolita, ¿para qué se hace la ceolita? Podríamos decir como gran, gran, gran. Eh, beneficio es limpiarnos. ¿Limpiarnos de qué? Pensemos que estamos viviendo hace rato en una especie de sopa de mucho contaminante, muchos pesticidas que nos comemos, aire que hemos contaminado, el agua en algunas ciudades de Chile, ¿no es cierto?, con arsénico y otros metales pesados terribles, medicamentos que traen entre sus recipientes metales pesados y que ingerimos a diario, por cierto, eh, productos para el aseo de la casa, productos de cosmética, estamos rodeados de eso. Entonces, es imposible vivir sin eso, vaya que es difícil, vaya que es difícil. Entonces, la naturaleza viene a hacer magia, como decíamos al inicio, y nos regala esto que es, de verdad, poéticamente la unión del fuego con el agua. La ceniza volcánica interactuando con la sal de mar y produce esta ceolita. Que quiero aclarar que, efectivamente, como salía en la nota, hay muchos tipos naturales y solo una es apto para el consumo humano, que es este nombre, Clinoctilolita. Clinoctilolita, para que lo recuerden, si se parece traga de lengua, pero... Clinoctilolita es la factible de utilizar en humanos. Micronizada está hecha polvo, la hacen muy chiquitita, de 50 micras y menos, para poder llegar a donde queremos que llegue, que es a nivel extracelular. Existe también lo que se llama material ceolítico, que es la misma estructura realizada artificialmente en laboratorio. Claro, para la gente que lo realiza ahí, dice, pero esto es mejor que cualquiera porque es a la carta, lo hago, lo produzco para lo que me pida. Como decíamos al inicio, este producto se utiliza y se ha utilizado por años en industria petroquímica, para limpiar agua. Estamos pensando, estamos hablando del producto que se le echó al río Nieper en Chernobyl, para sacar toda la radioactividad. ¿Esto se echó? Esto se echó, Clinoctilolita. Sí, entiendo, entonces, entendiendo eso, vaya que hace cosas en nosotros, esta que sí es de consumo humano. ¿Y tú nos vas a contar qué hace el organismo, cómo finalmente nos limpia de estos metales pesados, cómo puede prevenir enfermedades, o cómo ya teniendo la enfermedad nos puede llevar al día a día? Estar acá en su variedad en polvo, en tabla, nos va a pasar todo, pero ya, todo cuanto cuesta, pero el público está empezando a hacer tus preguntas. Ah, sí, por WhatsApp o por Twitter. Aquí está WhatsApp. Hola, quería hacerle una consulta al doctor Soto. Yo tengo artritis reumatoidea y quisiera saber si puedo consumir cebolita. Muchas gracias. Gracias. Doctor. A ver, para procesos inflamatorios crónicos, es decir, prolongados en el tiempo, como la obesidad, como lo que comenta la amiga ahí, una artritis reumatoidea, procesos inflamatorios, inflamación crónica en alguna de las articulaciones, probablemente articulaciones mayores o las manitos, va a ayudar muchísimo, puesto que en un proceso inflamatorio hay un medio ácido dando vuelta, a nivel celular, y la celulita, en esta estructura que explicaba ahí muy bien la persona en la nota, la doctora, o la bioquímico creo, adopta esta estructura tipo panal, tipo jaula, podríamos decir, y tiene cargas negativas a su alrededor. Estas cargas negativas van a pescar todo tipo de radical libre que anda con cañones, es decir, con cargas positivas, y los metales pesados dañinos para nosotros, como el acénico, como el carne, como el plomo, también tienen cargas positivas, entonces esta molécula va, la pesca, la absorbe a nivel de la estructura externa, y la absorbe también la puede como enjaular acá adentro, y la va a eliminar sin ningún daño al cuerpo, a través de la orina, a través de las heces, a través del tubo. Disculpe, disculpe, me ignoraste, pero los metales pesados, todo lo tóxico que va por nuestro cuerpo, ¿va en forma líquida, sólida, va solo, va independiente, va pegado a una célula? No tengo idea. Sí, habitualmente se une a algo, se une a el glutatión, por ejemplo, que es el antioxidante que tenemos como, en esencia, el hígado produce para que nos sane de todo, nos saque todos estos radicales libres, pero además, estos metales pesados se meten al tejido graso. Entonces, claro, muchas veces, niveles de sangre de una persona, pensemos en alguien obeso, salen relativamente buenos o en el rango de metales pesados, pero se pone a bajar de peso, hace el cambio de vida, y en esta baja de peso quema mucha grasa y se liberan metales pesados, y ahí empiezan los problemas, empiezan a haber síntomas que antes, cuando estaban gorditos no había. ¿Y cuál es el mecanismo a través del cual opera la célula? Porque cuesta creer que un mismo elemento, una misma sustancia, digamos, pueda servir para, no sé, para psoriasis, para artritis, para diarrea, e incluso para el cáncer. Exacto. Bueno, tiene mucho que ver con esta estructura que mencionaba, que al ojo es como un panal de abejas, entonces al capturar, no solo metales pesados, sino que al hacer una especie de tampón de báfet a el medio ácido, mejora, vuelve más alcalino, menos ácido, entonces el medio extracelular, haciendo que todo respire. Por ejemplo, cuando mencionamos, cuando hablamos en un capítulo entero del cáncer, hay todo un medio extracelular que posibilita que esa célula empiece a andar a otro ritmo. Son muchos los factores que influyen, pero este ambiente se vuelve más ácido. Y este, esta maravilla, lo vuelve menos ácido, más alcalino. Además, ayuda a que minerales muy importantes para el cuerpo, como el magnesio, como el calcio, como el sodio, como el fósforo, se distribuyan adecuadamente. Este, así como el magnesio, cuando hablamos del magnesio, distribuía bien el calcio, este distribuye el magnesio. Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una persona que no tiene ni una enfermedad específica? ¿Sirve también como para tomar el día a día, para sentirnos más sano o evitar alguna enfermedad? Tiene efectos notables a nivel del ánimo. Esto se sigue estudiando y va a demorar, puesto que hay mucha industria detrás que no quisiera que esto se hiciera tan conocido. ¿Pero podrían estar en eso? Estamos hablando de personas que, pero no tienen tendencia a la depresión o al decalimiento. Bueno, se sabe que los contaminantes, que quizás solamente creemos en los metales pesados porque es como evidente, ¿no? Pero que están alrededor de nosotros en todo el tiempo, el celular, el cigarro, los contaminantes del aire, todo, los cosméticos, todo, todo, eso está afectando. Que no queramos verlo es otra cosa. Entonces, puede ayudar a, o pueden esos metales y esos contaminantes, pesticidas, estamos hablando de pesticidas, de todo, afectar el ánimo, por cierto que sí. ¿Y cómo, por ejemplo, si yo quisiera comprármelo mañana? ¿Tengo que tomar un vasito todas las mañanas o mezclarlo con la comida? Vamos a mostrar cómo... Hagamos una información. Sí, probémosla, probémosla, probémosla. Probémosla, 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 y además lo estamos preparando con las preguntas del doctor Soto en BMT. Ah, ya una lista gigante de preguntas, doctor. Yo tengo muchas cosas, yo creo mucho más en lo natural. Y esta es la cebolita clipto, o sea, clenopiolita, perdón, micronizada, hecha polvo. Parece harina tostada mediana y cabrón. Sería esa, ¿sí? ¿Y eso es el que odiado? ¿Dónde la traen a esos chiquillos? La traen de Conce. La Universidad de Conceña ha estudiado mucho esto aquí en Chile. Me dicen que en la farmacia Marbuche también está. En la farmacia Marbuche, en la alquimista, en las peleas, no tengo ni un... Me encanta esto, ¿no es eso? Vale, no es 100% natural, producto chileno, se evita micronizada, fundamento alimentario. Se usa, su uso no es recomendable para menores de 8 años, dice embarazada o turista, salvo indicación interseccional compleja. Eso es bastante relacionado, porque los estudios, esto no está calificado por la FDA, que es la gran, como ente regulador de las drogas en el mundo, pero es gringo. Oiga, oiga, ¿y cuánto cuesta? Cuesta, lamentablemente, se ha puesto caro. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque, a ver, en Litueche, en Parral, en Chaitén, tenemos miles de toneladas de esto, hay yacimientos de esto. Obvio, no es toda clinoctilolita, que es la de consumo humano. No obstante, esto lo regala la naturaleza, por ende, no debería ser... ¿Cuánto vale ese sachet? Ese sachet debe ser recaro. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la producción? ¿10 lucas? ¿O menos? Aproximadamente 10 lucas. 150 gramos, 8.400 pesos. Esta, ¿cuánto vale la dosis? ¿Pero pregunta eso? ¿La dosis cuánto vale la dosis? ¿La dosis? La dosis, para prevenir, hay que ir de a poco, hay que ir de a poco. Yo partiría, para alguien que no conoce esto, partir con media cucharadita de té, y ojalá que sea de madera, y la neta salida de plástico. Lo importante es sacar el miguel de acá, y otros metales, claro. Entonces, pensemos que esto es la típica cucharadita de té, raza, la mitad. La mitad son aproximadamente 2,5 gramos. Partir con esto, y utilizar así como era el cloruro y magnesio, agua desmineralizada, agua purificada, ojalá, agua hervida, si no tiene el filtro de estos de carbono, la hierve la deja enfriar. Y eso, en unos 100 cc. Le pedía a la señora que hiciera un reportaje, que se había mejorado, que estaba mejorando la situación del cáncer, que tomaba 2 veces al día. Sí, porque lo ideal es tomarla varias veces al día. Aquí dice entre 3 y 8 veces. Claro, depende de lo que. La duda con este, porque este es diferente, y está mezclado con algo más, y dice que es para un suplemento deportivo. Exactamente, está mezclado con lipidum, que una vez hemos hablado varias veces. ¿Qué incluye la cebolita con el deportista, por ejemplo? El lipidum, por supuesto, es la maca. La maca que hemos hablado de esto. Entonces, claro, usted preguntaba, ¿esto puede subir el ánimo? Sí, por sí solo, y si lo mezclan con lipidum, aún mucho más. Entonces, para un... Un frasco de 90 cápsulas de 500 miligramos, cuesta 9000 pesos de cebol. Ya, ¿y uno si fuera encapsulado con una pastillita al día? Lo que hay que llegar es el eléctrico del alozo. No tiene sabor, es un sabor como medio arcilloso. Arcilloso, como medio terroso. Sí, no es más, pero muy suave, nada es... Mientras probamos, hay una pregunta que aparece en pantalla. Dice así, la pregunta, ¿cómo lo utilizamos para la psoriasis? ¿Sólo se toma con agua o se puede hacer una pasta para poner en las placas de psoriasis? Buenísima pregunta. La mayoría hemos dicho varias veces que es una boca lenta. Entonces, como dicen los dermatólogos, hay que tener mucho cuidado con lo que se utiliza sobre la piel. Y estábamos hablando de los cosméticos y esas cosas. La parálisis con psoriasis, en la utilización oral, como estamos usando aquí el polvito disuelto en agua, anda muy bien en dosis que vamos a explicar cuál es la dosis terapéutica. Y además, se puede usar el mismo polvito disuelto aquí encima de la piel. A modo de pasta, para hacerlo más segura, es la aloe vera, por ejemplo. La aloe vera, la plantita, usted corta las hojas, las horizontales que están las llamaduras, la corta, la pela y ese gel lo tira a la juguera, lo puede licuar hasta que quede como la viscosidad que usted quiere. Y a eso le puede echar cebolita y se lo aplica sobre las placas, sobre el herpes. Por ejemplo, también va a ayudar a cicatrizar mucho más rápido, sobre la lesión. Ah, mira, típicos herpes que salen aquí en los herpes zósteres. Ah, ya, 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 parte habitualmente de columna numbar, ya, desde ahí, unos trayectos, hacia adelante, mama, incluso la cara, afecta, depende. Otro tipo de problemas a la piel, por ejemplo, de matitis, de matitis, rosácea, otro tipo de suerte. La procesa no sugiere echársela directamente en la boca, sí, consumir de forma oral. Ya, ah, perfecto. Si la procesa de matitis grandes, que no estén funcionando con corticoides, puede ayudar bastante. Para la piel, en la cara, sirve como de repente mascarilla o de suerte. No recomiendo usarla en la cara, así como cuando usamos la cúrcuma, que también es otro gran gelante de metales pesados. La cúrcuma va a teñir la piel de la cara, nadie quiere salir amarillo. Aquí está, entonces se aplica esto. Sí, esto sería como una especie de cataplasma y si usted lo encierra hay como un poquito de... Y esto para personas que tienen esa afección a la piel, por ejemplo, acné severo, ¿servirá? Pero la acné, claro, puede salir en cara, entonces puede... No, no utilizarlo tanto en cara, directamente en otros sectores. Pero sí tomar el sushi. Pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, y estábamos en la dosis para tomar. Porque les mencioné la dosis preventiva. Hay que llegar preventivamente a 4 gramos al día. ¿Cuánto sería 4 gramos? 4 gramos son, en el fondo es casi llegar a una cucharadita al día. Pero tomada en la mañana y en la tarde sería la mitadita de esa cucharadita. Ojalá, claro, conciéncete de agua, agua filtrada, la agita y la vela. ¿Pero si en la misma cantidad influye tomárselo una o dos veces? Influye, porque el cuerpo es cuando tiene una vida media muy larga. De hecho, se elimina en el cuerpo después de 7 horas. Entonces, así como los fármacos que tienen vida media corta, es mejor usando dos veces al día. Típico fármaco para la presión arterial. El enalabrígue, el enlozartán, se usan dos veces al día porque no alcanzan a durar todo el día. Así tampoco es la cucharadita. Entonces, dos tomas nos hacen más o menos que dure todo el día. Y bueno, que usted nos traiga todo lo que se está usando, lo que es novedoso, sobre todo para las personas para mejorar la calidad de la vida. ¿Le llegó pregunta a través de WhatsApp? La escuchamos. Dice así. Hola, doctor. Mucho gusto en saludarlo. Mire, quisiera saber si puedo tomar cebolita. Yo sufro, tengo muchos dolores estomacales porque tengo colon irritable, gastritis crónica. Además, me encontraron pólipos y esofagitis. ¿Me ayudaría la cebolita a sanar un poco esto y los malestares que siento siempre? Va a ayudar bastante. Muchas gracias por la consulta. Va a ayudar mucho, como decía, puesto que al ser un reductor del ácido en general en el cuerpo, también lo es a nivel del húmen o del espacio, a nivel de dentro del estómago. También, entonces, para esa gastritis crónica que le está haciendo llegar con mucha acidez o el contenido digestivo llega muy ácido al intestino y la puede hacer hitar también con ese colon irritable que le dicen que tiene, también va a ayudar. Bastante. Doctor pregunta, ¿tiene efectos secundarios la cebolita? Buenísimo, doctor. Los efectos secundarios que se ven son muy, muy leves. Tienen que ver con la cantidad de agua que hay que consumir. Por esto que es algo que no había dicho, le agradezco mucho la consulta, porque para esta dosis que mencionábamos, preventiva de 4 gramos al día o cualquier dosis ya terapéutica, por ejemplo, el doctor dice, llegaba a tomar eso hasta 12 gramos o más, debe ir con mucho consumo de agua, mucho consumo de agua, porque es el agua el gran vehículo por el cual se eliminan estos metales pesados y otras toxinas. En estas toxinas incluimos bacterias, hongos, virus también. Entonces, el agua debe ingerirse en mayor cantidad de lo normal para que los riñones tengan sustento por cómo eliminar todo esto que se está desprendiendo. ¿Cuánto tiempo hay que tomar su vida para ver algún resultado? Buenísimo. Habitualmente se usa entre 4 o 6 semanas. Eso ya empieza a notar efecto. ¿De qué tipo de efecto, por ejemplo? Va a notar, las mujeres, claro, una piel mucho más radiante, pelo distinto, las uñas distintas, un ánimo distinto, y uno lo vende así como, ¿qué se hizo? La de más de más tiene enfermedad. ¿Tiene enfermedad? Tiene una especie como de efecto global entonces. No solamente dirigido a algún problema, alguna enfermedad o alguna lesión. Esa es la magia, porque este es un mineral de la naturaleza. Por eso, y a mí me hace un poco de ruido comercializarlo tanto, pero como decían bien en la nota, se debe procurar elegir este, la clinoptilolita micronizada, que esa es la que sí se puede consumir en el humano, porque a veces van a empezar a vender seguramente harina tostada y otras cosas peores, como gato bolivre y hay las marranas. Entonces, buscar certificación. Tiene un efecto sistémico maravilloso, y nos viene a salvar de todas estas contaminantes que estamos acostumbrados a vivir. Y eso es utilizando simplemente esta dosis preventiva. Esta dosis preventiva, la cual la cual la cual la cual la cual la cual. Si alguien ya tiene un... Por ejemplo, cáncer, alguien que está con cáncer, está en quimio, doctor. Pero además, le ha hecho caso toste, la cúrcuma parte de su dieta, el aceite de coco, pero igual está en el tema tradicional, se no es una quimio. ¿Cómo entra en la celulita de esa dieta? Vemos lo que es el doctor Marcelo Bustamante, un reconocidísimo científico chileno. Y que le dijeron ya, la medicina alopática aquí no tiene más que ofrecerle cáncer grado. Esa es etapa 4, a nivel hepático, un tumor de 12 centímetros. Inabordable quirúrgicamente, y nada que hacer. Nada que hacer para la adoración. Él se pone a estudiar, conoce este mineral, y empieza con dosis elevadas. Seguramente, para tolerarlo bien digestivamente, le va a haber partido de a poco, pero él llegó a usar esta cucharadita, o media cucharadita, hasta 8 veces al día. Claro. Bien, bien seguido. Con agua, como hemos explicado. A él, además, se instruye, empieza a usar cúrcuma, utiliza veneno del... ¿Cómo se llama? Del escorpión azul. Es un escorpión azul. Veneno del escorpión azul, de origen cubano, muy conocido para muchas personas que en la desesperación buscan de todo. Hay familiares que se matan para buscar eso. Ojo, ojo, estamos en Chile, nacimos en Chile, y aquí están las cosas que necesitamos acá. Utilizó jugo de amalaquí, que se usa mucho en Ayurveda, una gran cantidad de vitamina C. ¿Qué tiene este jugo? Amalaquí. 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 Pero la verdad es que es lo mismo. Vamos a ir a buscar ahí, de algo que tenemos aquí. ¿Entiendes? Sí, altas dosis de vitamina C como antioxidante, excelente. Pero hay otros antioxidantes, aquí tenemos el cilantro, por ejemplo. Y usted va a hablar de los antioxidantes que están en la mesa porque es bueno combinarlos también con verduras, ¿verdad? Y frutas particulares. Y el doctor lo va a usar entonces ocho veces al día. Ocho por cuatro, claro. Tremenda dosis, más de 20 gramos al día. Eso en casos extremos, como el del médico Eker, que ya sabe el doctor, que tenía un tumor enorme a nivel hepático. Es en el hígado donde más se acumulan los metales pesados. Porque el hígado es el que nos depura, el que nos limpa, entonces el que aperra guardando todas esas cochinadas. El hígado, y lamentablemente cuando tenemos más desproporcionado en una obesidad el tejido graso, estos metales también se guardan ahí, se depositan. Doctora, hay preguntas en WhatsApp, la escuchamos ahora. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿La cioneta sirve para la crisis de pánico y nervios? Gracias. Doctor, la respuesta a la vuelta a la pausa comercial. No te pierdas de espacio, la cioneta más cerca está. Este de repente real grosor nos puede ayudar a cambiar nuestra vida, ¿verdad? Hablamos de los poderes curativos de la cioneta. Esta ceniza volcánica que ayuda contra varias enfermedades. Sus consultas a nuestro hashtag, doctor Soto, en BB13. Luego de la pausa seguimos en Bienvenidos. Bienvenidos. Aquí está la pregunta. Dice así. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. La cioneta sirve para la crisis de pánico y los nervios. Gracias. Agradecemos la pregunta, por supuesto. De todas maneras, hay que entender que, si bien la cioneta ha sido estudiada en humanos, poco estudio, porque hay mucha gente que no quiere que esto se sepa, pero lo que se ha demostrado es que sube el ánimo basalmente. Por ende, yo no lo recomendaría para nada, así como tomes un vasito de esto, en caso de crisis de pánico. Para nada. Eso es un momento agudo, es una crisis como tal, por ende, hay otros recursos naturales y otros que no tanto, que van a ayudarle, pero a modo de levantar el ánimo de forma basal, eso que, a lo cual usted vuelve, después de terminar la crisis, puede ayudar bastante. Hay que enlacar mucho más en la historia de que él hace la consulta como para poder ayudar a los niños. Buena pregunta, eso no lo termine de aclarar. Hay efectos secundarios, hay contraindicaciones y hay interacciones. Dentro de los efectos secundarios, va a depender de qué tan tóxico estemos. Si estamos muy, muy llenos de cose, y es primera vez que vamos a hacer una depuración, que a todo esto, en base al conocimiento ayurvédico, es mucho más recomendable hacer un detox, una desintoxicación profunda como la que se logra con cebolita en otra época del año, primavera-verano. En invierno no es lo más adecuado, en invierno nos guardamos, estamos calentitos en la casa, comemos un poco más, estamos guardando energía. Sí, es en primavera y en verano cuál es el mejor momento para depurar. Pero entonces, doctor, ¿significa que nosotros no deberíamos tomar esto durante todo el año? ¿Es mejor hacerlo durante un mes, dos meses? Depende de la dosis, a forma preventiva, y depende del caso. Si estamos hablando de un cáncer avanzado, así como el caso que se explicaba en la nota del doctor, ahí hay que darle en todo el año, ¿sí? Pero a modo de desintoxicarse, usar dosis más altas de los 4 gramos diarios de pólvito, es mejor en primavera y en verano. Ahora, se puede partir, si es que usted está con un proceso inflamatorio crónico, como obesidad, como artritis, como gastritis crónica, como una búlcera, hemos preguntado ahí en el marógrafo. Por cierto, puede ser útil empezar con 4 gramos diarios para eso. Déjenme mencionar, perdón, los otros efectos secundarios. Depende de la toxicidad. Lo que primero se ve es sed, mayor necesidad de agua. Y es por lo que decía, es el agua el que va a conducir estos metales pesados, esta quelación que se produce gracias a la cebolita, a través de los filtros que tenemos en el cuerpo, los riñones, la piel, el sudor, y también las sesas, el intestino. Entonces, sed, y se puede producir deshidratación. Alguien preguntaba por los niños. Estas versiones recomiendan uso sobre los 8 años. Yo vi estudios que no había ningún problema en niños sobre 3 años. Pero, ojo con la deshidratación. El cuerpo de un niño bastante más proclive a agravarse con una deshidratación. Entonces, eso yo lo haría solamente con indicación médica de un pediatra que sepa de esto. Y entonces, ojo, con cuidado y todo en niños, cuidado en niños menores de 5 años, menores de 8 años en general, con mucho reparo. Además, perdón, se ven algunos, poquitos casos, náuseas y algunos vómitos. Contraindicaciones existen. Como esto es un mineral, va a interactuar con otros minerales. Hay tratamientos, por ejemplo, en psiquiatría se utiliza mucho el litio para trastornos bipolares, ¿no es cierto? El litio es una contraindicación para utilizarse o litio, porque interactúan. El litio también va a ser enjaulado. Ah, y el tema de los, el proceso mineral, ¿qué pasa con los riñones? ¿Podría causar un problema en los riñones? O sea, si usted tuviera una, una, no, no va a hacer daño a nivel renal, para nada. Porque si bien esto es un, se llama, tiene nombres químicos raros, se llama aluminio silicato, hay aluminio pero está rodeado de oxígeno. Entonces no es que se libere ese aluminio a otros tejidos como los riñones. No va a hacer daño a los riñones, pero si usted está en diálisis, por ejemplo, habría que usar la cebolita con mucho, mucho cuidado, recomendado por un médico, por su nefrólogo, que conozca de esto. ¿Es alcalina? ¿La cebolita? La cebolita va a alcalinizar el medio. Es un gran tampón de ácido, entonces va, por eso ayuda el cáncer, por eso ayuda los procesos inflamatorios que están muy ácidos. Y esa es la gran gracia que tiene. Doctor, ¿y la forma de tomarlo solo puede ser con agua o de repente puede servir el celo un poquitito cuando uno se toma un jugo verde en la mañana? Podría ser utilizado con los alimentos, no hay ningún inconveniente. Esta es la forma más terapéutica de tomarlo así directamente con agua. Pero es súper buena su consulta porque uno podría mezclarlo con cosas maravillosas como la linaza, como un... Claro, hasta un sofrito, si es muy estable. Por ejemplo, un poco de pinaca, manzana, pepino y linaza. Lo que ocurre es que es muy estable la molécula, no se va a echar a perder el buen castellano ni con frío ni con calor. Entonces, al ser estable puede ser consumido con otros alimentos y pasar más fiolita para los niños, por ejemplo. Esto se usa otras formas, no esta clinoquilolita, se utiliza para mejorar la salud en general de animales. Se utiliza en industrias, como decía, para depurar las aguas, esto le echaron al río de Chernobyl. Entonces, es impresionante, ¿no? Para sacar toda la radiación, pensemos dónde estamos expuestos a radiación. Además de los aparatos celulares y cosas electrónicas, la quimioterapia, vaya que sí, pues. Entonces, utilizar esto y la recomendación del mismo doctor Bustamante, durante y post quimioterapia va a ayudar mucho a los efectos adversos, secundarios, muy, muy desagradables. No de todos los protocolos, por cierto, de la quimioterapia, depende de cada uno, pero evitar todos los trastornos gastrointestinales que son terribles, muchísimos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del protocolo de la doctora María Eugenia Letelier, de la ley de Esquilina Blanco? Iba a ayudar mucho desde el matico, desde otros ayudadores para eso. Pero la celulita va a ayudar a complementar y evitar estos efectos secundarios de la quimioterapia. Está leyendo una mujer que tiene todos los meses, porque debido a su menstruación, problemas de inflamación, de dolor, se siente mal, de manera muy intensa y aguda. ¿La celulita la podría ayudar? Sí, como es un gran antiinflamatorio. Leíamos en la nota que ayudó a una señora con artritis. Lo que ella, ella quería hacer el reparo, lo que ella describía su dedito un poco chueco, es más bien una artrosis. O, no conozco el caso, pero, ya sea en el que se sana de la osteoporosis. No tiene que ver mucho con el dolor del dedito. Eso quería hacer el reparo. ¿Cómo puede influir esto en la osteoporosis? Por ejemplo, pues, ayuda a ubicar adecuadamente el magnesio, el calcio, el fósforo, por ejemplo, que ayuda a tener huesos no solo duros, sino resistentes. Entonces, al decirle a estas minerales saludables para el cuerpo, váyanse para allá, va a ayudarnos a tener mejor salud ósea. Hay personas, por ejemplo, que toman el tiroides, o que toman el tiroides para el tiroides. Excelente pregunta. ¿Y ahí qué, cómo funciona la osteoporosis? Sí, agradezco. Decíamos que las contraindicaciones es la utilización del litio. ¿Ya? Además, la utilización de platino. Y uno dice, ¿dónde voy a sacar platino? Sí. Hay protocolos de quimioterapia que utilizan cisplatino. Y ya tienen el mineral. Ahí va a interactuar. Entonces, ojo con los protocolos de quimioterapia. Porque en el fondo hay que apuntarse que bota o elimina los pétales pesados. Y estos protocolos de quimioterapia utilizan el cisplatino, por ejemplo. Hay interacciones con algunos fármacos, como el ácido acetilsalicílico, la famosa TRIB. El fenobarbital, las tetraciclinas y además, bueno, algunos componentes de la quimioterapia. Las tetraciclinas son antibióticos que se utilizaban antes, sobre todo. Ahora se utilizan las doxiciclinas para el alineo inflamatorio. El fenobarbital es un anticonvulsivante que se utiliza en neurología. Seis epilepsia. Trata de... No solamente de... ¿Es lo que le encontraron a Coquimatute, verdad? No lo sé. ¿Eso es polo? Pero esa es... No, es... ¿Pero barbita era de adeguio barbita, o no? Ah, yo no sé la historia. Hay muchos fármacos de quimioterapia. Uno de los fármacos que se utiliza es el fenobarbital. Estos van a interactuar, van a chocar un poquito con la acción de la cebolita. Entonces, la utilización de cebolita puede echar a perder el propósito, el fin. Con lo cual se estaban utilizando estos fármacos. Lo repito, la aspirina, o la vacía de acetil salicílico, fenobarbital, tetraciclinas, o tetraciclinas en singular, que es un antibiótico, y la quimioterapia en este protocolo que tiene CIS-Platel. Entonces, hemos aprendido que las plantas y las hierbas tienen un poder, ¿verdad? Sí, claro. Y cuando uno está tomando un medicamento, estas hierbas o estas plantas pueden aumentar el medicamento, ¿verdad? En algunas. Usted dice, ¿podría llegar a aumentar la cebolita, la intensidad de algún medicamento? O sea, ¿al revés de lo que usted está diciendo? Al interaccionar, al interactuar con estos fármacos, puede subir la dosis programada, estudiada farmacológicamente, que queríamos que llegara a nivel de sangre. Sí. Como el fenobarbital, una dosis que hay que llegar así muy, muy bien. Entonces, la utilización de cebolita para alguien que está usando un fenobarbital no es muy adecuado, porque puede o subir o bajar. Ya, ya, ya. O sea, puede ser a que se está o minimizar el medicamento que usted no está desgafado. Depende del nivel de intoxicación que tenga el hígado, las células grasas. Entonces, como la cebolita va a arrastrar, y eso es la magia, esto no lo había explicado, yo agradezco mucho. La cebolita tiene la peculiaridad de poder distinguir metales pesados de otros metales que nos ayuden. Ya, ya. ¿Cómo lo hacen? Porque los metales pesados en general son estructuras que tienen grandotas. Y son, 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 perdón, al revés. Los metales pesados son estructuras pequeñas y son de alta incapacidad magnética. Tienen mucha carga eléctrica. Y estas se unen así, se imantan acá, estas cargas negativas. Los metales pesados en general tienen cargas positivas, como el acélico, como el cadmio, como el plomo. Y otros, níquel, por ejemplo. Entonces, se van a ir, se van a imantar a estos, y esta cebolita la hijaula y se la lleva al torrente sanguíneo y va a eliminarlo si usted está consumiendo gran cantidad de agua a través de los riñones. ¿Se nota la orina en la orina? Si uno está botando ese metal pesado, no tengo idea. ¿Se nota la orina de un color, de un olor distinto? Yo me, esto me considero totalmente ignorante. Creo que he estudiado esto hace tres días, entonces, yo no lo he probado. Yo debo estar todavía intoxicado, por cierto, a pesar de muchos cambios en mi vida. Entonces, no he visualizado cómo se ve la orina. Pero la orina siempre, siempre va a gritar lo que ocurre a nivel del cuerpo. Es como decía un profesor, una biopsia al riñón. Mirar la orina, mirar un examen de orina. Entonces, siempre hay que mirar la orina. Y si la orina, usted está tomando harta agua, está usando cebolita, y empieza a salir concentrada, espumosa. Quiere decir que está botando mucho soluto, mucho material sólido a través de la orina. Y eso es bueno, sí que usted estaba intoxicado. ¿Para prevenir cálculos, ser siempre? Sí, claro. Porque los cálculos, me imagino que se refiere a los cálculos renales. Sí. Los cálculos renales, en general, son de calcio. La gran mayoría, no todos, por cierto, pero la gran mayoría sí son de calcio. Y como esta cebolita, este mineral que nos regalan la naturaleza, va a distribuir adecuadamente el calcio, va a prevenir que se acumule calcio en lugares inadecuados, como los riñones, como las arterias, como las manos. En ese caso, ¿es dosis preventiva también? Sí, dosis. Creo que hay una dosis como para tratamiento. Si alguien tiene un rosario de cálculo ahí, ya está cerrando, cuando le llegue al calcio, no, 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 claro. Ahí puede usar un poquito más. ¡Ay! Llegó pregunta, llegó pregunta, llegó pregunta. Dice, así, la pregunta, buenos días, consulta, una persona con hígado graso lo puede consumir para él. Doctor, doctor, tres puntitos suspensivos. A la vuelta, a la pausa, esa respuesta y siguen van a decir las preguntas. Así es, ahí está, doctor Soto en BB13. Nuestra hashtag, los poderes curativos de la cebolita contra muchas enfermedades que seguimos respondiendo luego de la pausa aquí. Bienvenido y a volver. Consulta. ¿Era el hígado graso, verdad? Sí, era la pregunta del hígado graso. Sí, súper. La respuesta, la respuesta, la respuesta. Ahí está, ahí está la respuesta. Consulta, una persona con hígado graso lo puede consumir a la de la cebolita. No solo lo puede consumir, no solo lo puede consumir, sino que le va a ayudar mucho. El hígado va a estar extremadamente agradecido que usted utilice cebolita. En estas dosis que hemos mencionado, preventivamente 4 gramos al día, llegar hasta un tope de 12 gramos al día en caso de un hígado graso severo o de una patología más compleja como la que hemos mencionado. Francesca Vilo le pregunta, ¿los diabéticos pueden tomar cebolita? La cebolita, además de captar metales pesados, toxinas, capta también el exceso de glucosa. Entonces es un factor hipoglicemiante, va a ayudar a la terapia que no debiera dejar a alguien con diabetes. Por cierto, entonces no solo la puede usar, no está contraindicado para nada, pero siempre tiene que estar recuerdado en el tratamiento y vigilado en el sentido adecuado por un médico que le está dejando una terapia para la diabetes y esto puede hacer bajar aún más los niveles de glicemia. Pero eso también tiene el riesgo de hacer hipoglicemia. Entonces con reparo, con cuidado. Oye, me agradezco porque en comerciales todo. Queremos comprar, yo creo que en comerciales todo. ¿Dónde comprar la cebolita? 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 Sí, ahí las farmacias donde le compramos medicamentos antroposóficos a utilizar en Alquimix, en la Veleda, en la Nob, en... Estas las trajimos nosotros de Concepción. Sí, de Concepción. Quiero decir que además capta, aparte de captar glucosa, capta los excesos de cortisona, de corticoides que está utilizando. Sí, va a ayudar al helicobacter pylori, al asma, a un montón de otras patologías que... Vaya, esto es un regalo de la naturaleza, así como era el magnesio que nos regalaba el suelo cuando era rico el suelo, la cebolita que ayuda a enriquecer el suelo viene de la conjunción del fuego y el agua, imagínese. Doctor, continuamos, pero antes de decir que Mar del Imperio nos tiene una información muy importante. Adensión, Mar del Imperio. Oye, seguimos con el doctor, la cebolita que ha causado revolución esta mañana, doctor. Y bueno, quizás decir tres cositas de este amplio despliegue que hicieron aquí en producción, para complementar la utilización de clinoctilolita micronizada, que es la que se puede consumir por el humano. Tres cositas. El cilantro, o más bien, además de la hoja, la semilla que se llama coriandro, el aceite del coriandro es maravilloso como depurador hepático y del cuerpo completo. Utilizar cilantro en complemento a la cebolita excelente. La cúrcuma, la madre de todas las especias, activada en calor con pimienta negra y ojalá un medio oleoso como el guí, como el aceite de coco que hemos mencionado varias veces, también limpia hasta la glándula pineal para que usted la active de forma natural. Y acá, la clorela. La clorela es una alga de agua dulce, preciosa, que aquí los amigos de agua solar, pueden ver de buena calidad, en tabletas, en polvo, llegar a 4 o 6 gramos diarios, en la noche se utiliza antes de acostarse, va a ayudar a depurar el hígado muchísimo. Esto en complemento, complemento, perdón, a la cebolita, créanme, va a ser de su vida menos tóxica. Y vamos a contrarrestar esta vida llena de contaminantes que tenemos. ¿Y usted quiere decirnos algo importante que está anotadito en su pizarro? Ah, muchas gracias. El 29 de julio vamos a estar en Copiapó, ahí eventoselcambio.com para las inscripciones con mi señora que salió en la... ¿Salió en el diario? No, no queremos hacer expulsión de eso, pero sí tratar de entregar todas las verduras a la parrilla, mamá. Hacemos una jornada larga de arte y información, pero muy entretenso. El 7, 8 y 9 de julio vamos a estar en Maldía, en un evento que se llama Sur Mujer. Va a estar ahí incluso Fer y Pedro, que la otra vez me acompañaron. Y mi maestra, la doctora Sumi, el 8 de julio está haciendo su primer seminario de una serie que va a hacer, que se llama Virtudes y Conciencias. Virtudes y Conciencias.cl, ahí está toda la información. Realmente es buena. Doctor, muchas gracias. Buenísimo. ¿Qué pasó? Hasta la próxima semana y adelante con este momento que queremos evitarlo a vivir.